Hola amigos de Techcetera, hoy estamos con un amigo brasilero de Motorola que se va a presentar y nos va a contar sobre el Moto E5. Sí, gracias, mucho gusto, buenos días, buenas tardes. Mi nombre es Alexandre Caldera, soy gerente de producto de Motorola y estoy aquí con los lanzamientos de Motorola Moto E5 y Moto E5 Plus. Bueno, estos son, ¿no? Sí, empezamos con cuál? Con el E5. Es 5, sí. Aquí tenemos el 5, ¿sí? Aquí la pantalla bellísima, una pantalla de 5.7 pulgadas HD Plus en el formato nuevo, 18.9. Tú sabes que es un formato que tiene más, es muy más confortable para manejar el teléfono y todo lo más. Y para consumir contenidos, ver videos y eso. Sí, sí, puede mirar que el teléfono es casi solo pantalla, ¿sí? Prácticamente. Sí, sí. Aquí tenemos el acabado, un acabado de polímero con metalizado, una cámara de 13 megapíxeles y aquí también con un sensor de huellas digital en la parte trasera. Ok. ¿Sensor de huellas digital? Déjame verlo, sí, sí. Ah, este es, con el logo y todo. Sí, sí, con el Betwing. Perfecto. Perfecto. Aquí hablando de la batería, tenemos una batería de 4.000 mAh que también va a tener mucha batería para consumir todo el contenido que quiere, sí. Y tiene una memoria de 2 GB de memoria RAM y también de 16 GB de almacenamiento. O sea, son 16 en total, pero 12 que pueden ser usados por el usuario, el resto es sistema operativo, ¿cierto? Sí, pero también tenemos la tarjeta que se soporta, entonces puede expandir su memoria si quiere. Micro SD. Correcto, correcto. El procesador es un procesador 4.4 también. Ok. Entonces es el Moto E5. Perfecto, perfecto. Vamos a lo otro, ¿sí? Hablamos de, ya este es el hermano mayor, ¿cierto? Sí, correcto. Aquí tenemos una pantalla de 6 polegadas, ¿sí? HD Plus, también en formato nuevo 18x9, ¿sí? La cámara frontal, una cámara de 5 megapíxeles y con flash también, para ayudar en los ambientes que tiene menos luz, ¿sí? Para todos los amantes de las selfies y los groupies, ¿no? Sí, 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 obvio, ¿sí? ¿Qué más? También sigue con lo mismo procesador de E5, un procesador quad-core de 1.4, ¿ok? Con 16 GB de almacenamiento interno y 2 GB de RAM, ¿sí? También se soporta la tarjeta y te puede expandir la memoria también, ¿sí? El acabado aquí, un acabado de... Sí, esto es bellísimo, ¿sí? Un acabado de polímero con vitreo, ¿sí? Entonces tú puedes mirar que tiene toda la belleza de vitreo también. La cámara, estamos hablando de una cámara de 12 megapíxeles con un foco a laser, es aquí en la izquierda, y también con foco PDAF. Entonces una cámara que va a traer un enfoque muy rápido, ¿sí? Aquí también tenemos el sensor de huellas. Pero la batería es gigante, ¿no? Sí, me he olvidado de lo tema más importante, gracias. 5.000 MB, 5.000 de batería. Entonces con esta batería tú puedes utilizar el teléfono por 36 horas o más, depende del nivel que tú utilizas el device. Android Oreo, ¿cierto? Sí, todos con Android Oreo. Todo lo que estamos anunciando hoy tiene Android Oreo. Perfecto, muchas gracias. Adiós.